Bueno que tal amigos de Pollito Jason Bienvenidos a mi canal Y de verdad muchísimas gracias por esos comentarios Por esos me gusta, un abrazo enorme Para todos mis seguidores y mis suscriptores Y de verdad para las personas Nuevas los invito chicos A que se suscriban al canal de Pollito Jason Ya sea en Twitch o en Youtube Lo que a ustedes les parezca y la plataforma que a ustedes Más les guste Estamos haciendo directos de 6 o 7 De la noche, a partir de las 6 O 7 de la noche en el canal de Pollito Jason Acá en Colombia Si señores, hora colombiana Para que estén muy 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 pendientes Espero que se suscriban Y seguimos con este video de Híbrido de países Si señores, nos vamos con Híbrido de países, ya tenemos 3 SBCs en nuestro canal de Pollito Jason Ya tenemos los últimos 4 6 de los mejores y 8 De Elite en nuestro canal de Pollito Jason Para que se animen a hacerlo Chicos, la verdad está muy fácil No está tan costoso Está económico Así que háganlo muchachos Nos vamos con Vuelta al Mundo Si señores, nos vamos con Vuelta al Mundo Que es un poquito complejo No es difícil Pero hay que tener claro Que jugadores se van a poner Entonces, vámonos con Vuelta al Mundo Es una plantillita más o menos sencillita La verdad Lo más complicado es cuando ponen países o regiones Exactamente 10 Eso es cuando pone exactamente 10 O 8 o 6 Se complica un poquito la vaina Pero ya lo tenemos acá en nuestro canal de Pollito Jason Para que ustedes lo hagan No utilizamos Foodbin Ni nada de eso muchachos La verdad estos jugadores Yo los compré Los busqué en el mercado Los ubiqué Y eso fue lo que me dio Eso fue el precio que me dio Entonces muchachos Hagan este desafío La verdad está muy bonito de hacer Y aprenden bastante Entonces, que nos pedían Nos pedían países o regiones Exactamente 10 Si señores Tenemos 10 regiones Muchísimas regiones No nos podemos No nos podemos pasar Tenemos Franceses Brasileros Españoles Argentinos Bueno, tenemos 8 Tenemos 10 regiones En la plantilla Jugadores especiales Mínimo 8 En los titulares Muchachos Imagínense 8 especiales Entonces Ustedes ya saben que Los especiales La mayoría son de 80 79 80 para arriba Entonces Ya depende como se encuentre El mercado El día que vayas a hacer Este CBC Eso ya depende Como se encuentre Si está muy costoso O está muy barato Vámonos con calificación Global del equipo Mínimo 81 Se logró con el 82 Me pasé un puntico Pero bueno No importa muchachos Lo importante es que ustedes Puedan hacer este CBC Y les salga Bastante económico Química Por jugador Mínimo de 2 La mayoría son de 3 Porque logramos 33 de química Entonces Todos tienen de 3 Nos pegan Mínimo de 2 Entonces acá Cumpliríamos ya Nuestro cuarto objetivo Química total Mínimo 24 Se logró con el 33 Y número de jugadores En la plantilla Los 11 Ya tenemos acá listico Solamente es que Compren estos jugadores Los ubiquen Y no es nada más Muchachos La verdad Es demasiadamente fácil Vámonos Con nuestro porterillo Marco Es un propietario Le pongo por ahí Unas 800 monedas Yo creería Dimitri 2500 monedas Me tocó comprar a Dimitri No encontré Ningún lateral derecho De otro país Que me funcionara Entonces me tocó Este chicos Vámonos con Gabriel Armando También es un propietario Le pongo por ahí Unas 800 monedas 1000 monedas José Ignacio 800 monedas Vámonos con este jugador Sí señores De Uruguay José María Jiménez 1000 monedas Vámonos con este español Sergio Reguilón 600 monedas Vámonos con Iván Rakitic 600 monedas Vámonos con Hakan 2600 monedas Vámonos con este argentino Joaquín Correa 2500 monedas Vámonos con este otro jugador Henrik 800 monedas Y el último de nuestra plantilla Chicos Edin Seco 2500 moneditas Ya tenemos acá Listico este desafío Espero que ustedes lo hagan allá En sus casas Muchachos Y vamos a ver esta plantilla Ya y nos vamos a abrir Los ítems enviados Serán eliminados De tu club Sí Eso ya lo sé Y nos van a dar Un mega pack Me encanta ese mega pack Y nos van a dar Un mega pack Especial Intransferible Todos son intransferibles Y híbrido De países Completado Por el pollito Jason Excelente Parceros Sí Híbrido de países Completados Por el pollito Jason Qué bien Qué bien Qué bien Eso me gusta Materieler Irelo La verdad Me encanta Porque ya terminamos Híbrido de países Seguimos Creería que con Híbrido de ligas Y luego Híbrido de ligas Y países Así que Vámonos a abrir Los dos sobres Intransferibles Tengo sobres Transferibles Para abrir Ahorita en el directo Ya ahorita empiezo Directo Y nos vamos con Listo Entonces son estos Dos chicos Pack de jumbo Pack de jugadores Jumbo especiales Pack de jugadores Especiales Jumbo Y mega pack Especial Los otros son Transferibles Que los tengo listos Para abrirlos Ahorita en el directo Entonces Vámonos con Pack de jugadores Especiales Jumbo Ay muchachos Yo como que Me voy a agarrar De esta silla Vamos a ver Que me va a salir Ojalá me salga Algo bueno Por favor Por favor Casi sea Intransferible No me importa Pero por favor Que me salga Algo bueno Bueno es un español Chicos Si señores Es un defensa Izquierdo Jorgi Alba Si señores Bueno Es un defensa Izquierdo Es una media Buena Me gusta Me gusta esa media Tipier Haller José Tolizo Hazard Bueno Aquí me salieron más Ricardo Pereira Bueno Ricardo Pereira Lo podemos utilizar Pero creo que Si ya lo tengo repetido Vamos a ver No sé si Si es Para vender No El resto Vamos a mirar Si son transferibles O no No Que mugrera Bueno Este si lo podemos Inlistar Este no sé Si ya lo tenemos No Entonces esto se va A la basura Muchachos Si Se va a la basura Y Nos vamos con el Megapack Nos vamos con ese Megapack Megapack Especial Dice Este es el Megapack Más grande De todos Con 30 Si 30 itens Una mezcla De jugadores Y consumibles Todos de oro Todos especiales Incluido Un jugador Un jugador De un Especial Con un GLB De más de 83 Garantizado Vamos a ver chicos Por favor Pásenme en toda esa energía Muchachos Por favor Que me salga algo bueno Muchachos Necesito que me salga algo bueno ¿Será que me va a salir algo bueno? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Bueno es otro español Si señores No Que pinchera No Y es que canales De medio 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 Derecho De España No Pues Que emoción Bueno me salieron Contraticos Uy si Estos Me sirven Vamos a ver Bueno acá me salieron Cositas Vamos a mirar Si estos los tengo Repetidos De pronto Para enlistarlos No No me salieron Repetidos No Van a ver Benedetto No Entonces Se pierden Que lástima Que se perdan Estos jugadores No Entonces chicos Muchachos De verdad Muchas y muchas Gracias por estar En mi canal De pollito Jason Un abrazo Enorme Muchachos Un abrazo Enorme Para todos Mis seguidores Mis suscriptores De verdad Gracias Gracias por esa compañía Que hacen en mis directos Y No los molesto Más con mis videos Espero Verlos pronto Espero que me sigan Espero que se suscriban Y Como siempre Lo he dicho en mis videos Disfruten la vida Y sean felices Nos vemos en el Próximo video Chao Parce no salió Ni mierda Que mal genio En serio